Hoy voy a hablar del youtuber que te vio crecer desde el youtube que fue nunca hasta el dulce con su joven bus Si me preguntas a mi en los suscritos aprendí que la esmeralda por goberna apenas erretí cayendo en el agua, ahogando con un gripe, con malo, con jabón, todo nuestro cuerpo está muy limpio Esta no me lo conseguí, estoy aquí porque vení, si no estuviera aquí con vosotros, no Ocuparme en Angliza, mis vídeos le dan vida, Mario, Mario, desito, corren todos de mi vista, mis vídeos siempre me dan mucha risa Soy el ser que siempre soñé en Big Box, explícame qué es, yo siempre son realistas y todos lo sabemos bien No llegas para las notas que me deñen muy pecho, sigo mal acá, tanto la vida me protege El youtuber se me fica a la familia, la familia es estar junto siempre Que Rubén, que Rubén todo me vuelva a parecer, que alguien cure la enfermedad de Rubén ¡Hermano! ¡Sigue gritando, sigue licando! ¡Quiero ser como tú! ¿Te falta jabón? ¡Pues dúntate de nuevo! Hay un youtuber aquí, con una sonrisa lista para ti. De los suscritos aprendí. Todo el mundo de vida tiene su youtuber, María y Youtube, es Manu. Youtube, youtuberito, eternamente divertido. Youtube, youtuberito, eternamente divertido. No olvides que subo atrás, busca mi novedad. Escucha esta canción y la bailarás. ¡Oh, oh, oh! Creo que sé que soy papá, noob. Pero te cuento de crecer de nosotros. Los youtubers son lo más guay. Si al percar, si al cajar no hay que grabar. Cerrar la puerta lo mejor será para que no te vean cagar. Youtube perfecto para ser maravilloso. Soy un youtuber benacioso. Solo olvides que subo, son hermosos. Póntate al like y comenta. Vamos a los youtubers. Comenta. Vamos a los youtubers. Y ya está. Sigue gritando, sigue gritando. Quiero ser como tú. Te falta jabón. Pues dúchate de nuevo. Hay un youtuber aquí, con una sonrisa lista para ti. Y a los suscritos aprendí. Tu prima la manca. Pacarrones de la abuela. Hay que forzarse todo el día. Hay una mierda y no tengo miedo a comérmelo entero. Seguro que está buena. Sigue gritando, sigue gritando. Quiero ser como tú. Te falta jabón. Pues dúchate de nuevo. Hay un youtuber aquí, con una sonrisa lista para ti. De los suscritos aprendí. Ahora que ya sé que no soy que eras. Y te digo que soy lo más. Un día te hablaré. Que te amo de verdad. De los suscritos aprendí. Que despertaré junto a ti. Y que nunca me olvidaré de ti. Bueno chicos, si os ha gustado, dadle like. Pero he tenido unos fallos, porque no lo he practicado mucho. Pero está mejor que la de los suscritos 1. A ver si la de los suscritos 2 está mejor. Mejora. Si os ha gustado, dadle like. Suscribiros. Suscribiros.